Francisco Huerta, más conocido como Chico Huerta, músico, cantante y maestro de artes musicales en la ciudad de Matías Romero, Avendaño, Oaxaca, México. En esta ocasión les comparto 19 éxitos románticos para el Día del Padre. Te invito a darle like al vídeo, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a mi canal. Saludos de parte de su amigo Yahvé, el andador informativo. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pera del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, guía la luz del día en otro día, levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo, quisiera bajarte, no. Una es para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas, borraditas las ciudades, hoy por ser día de tus santos, que deseamos felicidades. Con jazmines y flores, este día voy a borrar, hoy por ser día de tus santos, que venimos a cantar. Me van perdiendo en el tiempo mis bañones, Se van quedando muy lejos, ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Vienen en el tiempo mis bañones. Vienen en mi los recuerdos de niños, cuando una estrella deseaba, como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que pasan despacio primero, con que lentitud avanza, como quería hacer grandes recuerdos, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy yo no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas y manos, y de nieve sus cabellos. O señor, o señor, o señor, o de dar al tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque en verdad yo no entiendo, Dios mío, por qué se nos iba a lo bueno Cuando se canse en un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver qué va a decirme Hoy yo no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas las manos y de nieve sus cabellos Oh señor, de dar al tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo Porque en verdad yo no entiendo, Dios mío, por qué se nos iba a lo bueno Cuando se canse en un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver qué va a decirme Es un buen tipo mi amor Mi viejo, que anda al sol hoy esperando Tiene la tristeza larga de tanto venir andando Yo lo miro desde tener, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo, con trampía y vino tinto Viego, mi querido viejo, ahora ya camina lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo tengo los años nuevos Mi padre, mi padre, mi viejo El dolor, mi viejo, mi viejo El dolor lo lleva adentro Y tiene historia, mi viejo, mi viejo Y tiene historia sin tiempo Mi viejo, mi viejo, mi viejo Mi viejo, mi viejo, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Mi viejo, mi viejo Muy Música Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy Ya mi Dios se lo llevo, que solita está mi madre Ya mi Dios se lo llevo, que solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo Música Como lo voy a olvidar, siempre lo tengo presente Como lo voy a olvidar, siempre lo tengo presente Él me enseñó a trabajar, él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino, y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos, el que alegrará su hogar Lo digo con sentimiento, en este triste cantar Música Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Música 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 Esos dos cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado Música Profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseñó Tanto del mundo, esos pasos lentos De ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida Mi querido, mi viejo, mi amigo Música Esa vida llena, de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdo de ambiguas Victorías o lágrimas lloradas Al viento, tu voz dulce y serena Me calma y me ofrece refugio y abrigo Va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo Música Música Tu pasado vive presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida, tu sonrisa franca Me anima, tu consejo sabio me guía Abro el corazón Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Y te digo mi querido, mi viejo, mi viejo, mi viejo, mi viejo Yo te digo casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos Tan bonitos Tan bonitos Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi viejo, mi amigo Mirando Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi viejo, mi viejo Y te digo mi querido, mi viejo, mi viejo, mi defining Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y coronada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y en esa palabra de fuerza y de fe que me has dado Me das la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma en toda coronada Sonrisas y abrazos festivos a cada llegada Me dices verdades tan claras con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Donde tú eres mi hermano del alma Donde tú eres mi hermano del alma Donde tú eres mi hermano del alma No preciso ni decir, todo esto que te digo Pero es bueno así sentir, que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir, todo esto que te digo Pero es bueno así sentir, que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir, todo esto que te digo No necesito ofrecerte en ese día Ni flores ni tan solo una gardenía del jardín Pensando y arrastrando la desidicha de ser pobre Llegué a la conclusión de regalarme el corazón Pensando y arrastrando la desidicha de ser pobre Llegué a la conclusión de regalarme el corazón Es mi regalo, es mi regalo Recíbelo en tu día, en esta melodía Te doy el corazón En la tarjeta Va escrita una poesía Deseándote alegría Y un mundo de ilusión Las mañanitas sonarán muy suave Vendrá a cantar un coro del cielo Y realizando y realizando todos tus anhelos El rey David El rey David El rey David coronará tus cien Es mi regalo Recibelo en tu día En esta melodía En esta melodía Te doy el corazón En la tarjeta Va escrita una poesía Deseándote alegría Y un mundo de ilusión Y un mundo de ilusión Y un mundo de ilusión Las mañanitas sonarán muy suave, vendrá a cantar un coro del cielo Y realizando todos tus anhelos, el rey David coronará tu cien Es mi regalo, recibelo en tu día, en esta melodía Te doy el corazón, en la tarjeta va escrita una poesía Deseándote alegría y un mundo de ilusión Cuando tú te hagas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solar Evocar este ilusión en mis azules sombras Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras En la penumbra vaga, de la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, te acariciaba toda Te buscarán mis manos, te buscarán mi boca Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras En la penumbra vaga, en la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, te acariciaba toda Donde una tibia tarde, te acariciaba toda Aquel olor a rosar Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Donde una tibia tarde, te acariciaba toda Como han pasado los años Como pasaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se dirán sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos vimos por entero Que nos vimos por entero Y en silencio murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Como han pasado los años Que no me quedó Y en silencio Y en silencio Que no me quedó De una tibia tarde, te acericaba toda ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes que se miran sin hablar Si parece que fue anoche que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en silencio murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que da la vida Nuestro amor sigue creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro ¿Por qué no engrasó los ejes? ¿Por qué no engrasó los ejes? ¿Por qué no engrasó los ejes? Me llaman abandonado ¿Por qué no engrasó los ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suele Pa' que los quiero engrasados Si a mí me gusta que suele Pa' que los quiero engrasados Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar a andar los caminos Sin nada que me entretenga Andar a andar los caminos Sin nada que me entretenga No necesito el silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito el silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía Perú hace tiempo Ahora no tengo más Tenía Perú hace tiempo Ahora no tengo más debajo de ir şu con caminos Estaba una que pasaba Tan gente Provejo Esto nos puede No crio Ya no Sele Todo Al Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me arrastro a tus pies ¿Por qué? 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 Tú? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? 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 ¡Gracias! 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 Me duele el corazón con tal violencia Me duele que no puedo sufrir más No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja descansar Pobre de mí No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja descansar Pobre de mí ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los hay yo Solito he de morir Solito he de sufrir Solito yo me tengo que acabar Pobre de mí Solito he de morir Solito he de sufrir Solito yo me tengo que acabar Delante de la Virgen me arrodillo Solito he de morir Le pido que no me haga descansar Le pido que no me hagas sufrir más No hacerme padecer Con este gran dolor Si no está la razón voy a perder Pobre de mí Pobre de mí No hacerme padecer Con este gran dolor Si no está la razón voy a perder ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los hay yo Solito he de morir Solito he de sufrir Solito yo me tengo que acabar Pobre de mí Solito he de sufrir Solito he de morir Solito yo me tengo que acabar Solito he de sufrir 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 ¡Gracias! 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 Solito he de morir, solito he de sufrir, solito yo me tengo que acabar Pobre de mí, solito he de morir, solito he de sufrir, solito yo me tengo que acabar ¡Gracias! 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 Está cansado, muy cansado de sufrir, y muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge, urge, que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Gracias! 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 Con mi dolor, causando penas, voy robando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con destrecio y con rencor Mi corazón, que está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras, que me llenan de dolor Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge, urge, que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Gracias! 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 Mi corazón, está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras, que me llenan de dolor Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos ¡Gracias! Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge, que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Gracias! 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 Que al final con el tiempo el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino y que te vaya bien Sigue feliz tu camino corazón y que te vaya bien Sigue feliz tu camino corazón y que te vaya bien Sigue feliz tu camino corazón y que te vaya bien Sigue feliz tu camino corazón y que te vaya bien Música Música Sigue feliz tu camino corazón y que te vaya bien Música Sigue feliz tu camino corazón y que te vaya bien Música Sigue feliz tu camino corazón y que te vaya bien Música Música Sigue feliz tu camino corazón y que te vaya bien Música Que te vaya bien Música Que te vaya bien Música 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 Y volveré a estar contigo Hoy termina en un adiós Nuestro cariño De todo lo que fuimos En la vida Quizá nuestro destino Lo juzgue conveniente Y olvidé que marchemos Por caminos diferentes Esta noche, corazón Te doy la vida En nuestra dolorosa Despedida Esta noche, corazón Yo me destino Y no sé si volveré A estar contigo Hoy termina en un adiós Nuestro cariño De todo lo que fuimos En la vida Quizá nuestro destino Lo juzgue conveniente Y olvide que marchemos Por caminos diferentes Por caminos diferentes Mi cariño es sincero Te lo digo Te lo digo De veras Y te llevo en el alma Junto a mi corazón Y si el mundo Y si el mundo se opone Sin razón ni justicia Contra el mundo yo iré Para adorarte Para adorarte a ti No sabes cuánto sustro Por tenerte yo a ti Mis noches son tan largas Que no puedo llamar Por eso lo confieso Y pido al ser supremo Que me quiten la vida Si no tengo tu amor Mi cariño es sincero Te lo digo Te lo digo De veras Y te llevo en el alma Junto a mi corazón Y si el mundo se opone Sin razón ni justicia Contra el mundo yo iré Para adorarte a ti No sabes cuánto sustro Por tenerte yo a ti Mis noches son tan largas Que no puedo llamar Por eso lo confieso Y pido al ser supremo Que me quiten la vida Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor De veras Sí, tú eres importante No sabes qué Amor, quizá lo nuestro tenga que acabar Quizá me marche para verte nunca más Pero jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden Aceptar con razón Me juzgan por haber llegado a ti Y amarte estando casado ya Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Me cagamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no me alcanzará la noche entera Para darnos tanto amor Es pretenderte olvidar Es morir todo lo que da Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas Tú Las recordarás Tantas cosas Llamas Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Amor, quizá lo nuestro tenga que acabar, quizá me marche para verte nunca más, pero jamás morirá este amor por ti. Amor, tus padres no lo pueden aceptar, con razón, me juzgan por haber llegado a ti, y amarte estando casado ya. Dime Dios, que hacemos con este amor prohibido, dejamos porque estoy comprometido, y nada más. Sabes, que lo nuestro es un amor de primavera, que no me alcanzará la noche entera para darlo. Tanto amor, pretender de olvidar, es morir, todo lo que da, es felicidad, pretender de olvidar, tú jamás, tantas cosas tú las recordarás. Yo, yo daría mi vida por ti, pero no, no me pidas, no me pidas que escoja entre ella y tú. Yo daría lo que nunca di, por hacerte mi amor. Yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel, y en silencio te deseo así. Porque no eres mía, esperaré pacientemente, a escondida, y si él se descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se debe descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla llevar. El cariño es como una flor, que no se debe descuidar. Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. Yo daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón, toda la vida. Yo daría lo que nunca di, por una noche junto a ti. Ser amante, ser amante, ser amante, en la soledad, si algún día llegara. Esperaré pacientemente, esperaré pacientemente, a escondidas. Y si él se debe descuidar. Y si él se descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se debe descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. El cariño es como una flor, que no se debe descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla llevar. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El cariño es como un amor que no se debe de su hijo, porque siempre hay alguien que esté a poderla llevar. Y el cariño es como un amor que no se debe de su hijo, porque siempre hay alguien que esté a poderla arrancar. Gracias por ver el video. Te invito a darle like al video, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a mi canal. Saludos de parte de su amigo Yahvé, el andador informativo.